...de esa carta ya es... ¡La Martina haciendo papel de la chintrina! ¿Qué es eso, chintrina? ¿Usted no tiene ojos? Es un perrito que acabamos de tomar en la calle pero es un párrafo nada me metió y me empezó a mover la cola ¿Y no te dolió? ¡Ay, no seas payaso! Oye, ¿y lo quieres mucho? ¡La rincata! ¿Y cómo se llama? Y bueno, yo hice un párrafo ¡dish-d henny! Perú, chin 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 Perú, chom, chom, chom Mi pelito, chiqui-dí Perú, chin 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 Perú, chom, chom Se Ch wherego mi corazón Perú, chin 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 Perú, chom, chom Mi pelito, chiqui-dí Perú, chin 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 Perú, chom, chom, chom Se llego mi corazón Yo tengo un pelito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!